Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Medio Pasaje. Después de contigo, Shipibo, seguimos con nuestras notas sociales, porque visitamos a Sonrisas de Arcoiris, un grupo de jóvenes que busca ayudar a niños. Además, te traemos como cada semana nuestras notas de gastronomía y esta vez podrás conocer un lugar donde podrás probar unos riquísimos makis. Así que no te despegues porque ya empezamos Medio Pasaje. Y ya empezamos Medio Pasaje con la nota gastronómica, porque esta semana es el turno de los riquísimos makis. Así que acompáñanos a conocer este lugar para que puedas disfrutar de esta riquísima comida oriental. Esta semana en Medio Pasaje te traemos algo distinto para que puedas pasar un buen fin de semana acompañado de las personas que tú quieras en un almuerzo o cena de elección con unos deliciosísimos makis. Estos rollitos de arroz como rolls de gusto y textura suave y de imagen más delicada. Te presentamos al Sushi Bar Kaisek, un restaurante conformado por cuatro socios que sin ser tan conocidos pues tienen menos de medio año en el mercado, son muy populares por la excelente sazón y el buen servicio que ellos ofrecen. Luego de haber trabajado y aprendido durante años a cocinar, hasta tener la sazón que ahora encanta a muchas personas y que los ha llevado al éxito que hoy en día tienen. El secreto de Kaisek está basado de repente en algunas experiencias o vivencias que tenemos en la vida cotidiana, tanto con nuestras amistades o nuestros familiares. Por ejemplo hay un maki en la carta que se llama Michan Maki, ese es por la mamá de Robert Nakaya, que es uno de los socios también. Los deliciosos makiskiro con un exquisito sabor a ají amarillo, el maki kaisen, el taco maki, que es el de pulpo a la parrilla y el kibre sensai. Por otro lado podrás probar los platos calientes como el salteado yakisoa, que es una pasta tradicional japonesa creada por ellos mismos, y también probarás los seifurai, que son langostinos empalizados a su estilo. Totalmente deliciosos para cualquier paladar. Además ellos te ofrecen paquetes súper cómodos, una barra de 38 soles con la que podrás quedar totalmente satisfecho con todo lo que probarás. Ya si crees que no te llenarás con esto y quieres algo más, tienes la opción de pedir la barra de 76 soles y ver si la puedes terminar. Aparte de buena comida, calidad, los precios súper asequibles y buen servicio, que es básico en todo el restaurante. Bueno, también tenemos platos de la casa, platos que son de acá de Kaisen, creados por nosotros, tanto en makis como en calientes. Por mi parte probé todos estos platos, pero claro, primero tuve que aprender a usar los palitos chinos porque la verdad es que soy muy mala para estas cosas. Pero finalmente lo logré, y les puedo decir que fue una experiencia sensacional. Así que ya lo sabes pasajero, no dejes pasar la oportunidad de disfrutar de unos deliciosos makis y llevar a tus amigos para acabarte toda esa barra exquisita que podrán disfrutar viniendo a Kaisen Sushi Bar. Estoy muy segura que quedarás totalmente satisfecho y sin ningún reclamo, pues los precios son muy accesibles y la atención una maravilla. Estamos atendiendo el lunes a sábado de 12 y media a 3 y media en el horario de la tarde y en las noches de 6 a 10 y los días domingos de 1 a 4, en el local de Pueblo Libre y de Santa Catalina. En Facebook estamos como Kaisen Sushi Bar y los teléfonos de Pueblo Libre son 605-3369 y el de Santa Catalina es 751-6932. Pasajeros, es momento de ver cuáles son los mejores estrenos para esta semana, así que no te despegues de Podcore Cine. Llegó el fin de semana pasajeros y nuevas películas se estrenaron en la cartelera peruana. Medio pasaje de las cuentas. El drama se hace presente con Lo Mejor de Mi Vida. Donde nos cuentan la historia de Katie y su padre, quien es un novelista ganador del premio Pulitzer, que sufrirá de una enfermedad mental durante la crianza de su hija, dejándola sola durante su crecimiento. Este film es protagonizado por Amanda Siegfried y el gran actor Russell Crowe. Cinta dirigida por Gabriel Muchino y realizado en los Estados Unidos. Si te gusta el drama, no te puedes perder este gran estreno. Pero todo eso está detrás de ti ahora. Katie! No sé cómo hacer esto. No sé. ¿No? Estoy bien. No sé qué estés lo que me amé. No sé que tenderás ni tanto, la verdad? No sé. Lo que no te haces, Gony. No sé lo que difíciles, Lo que tú te haces. No sé. No sé. No sé. No. 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 Ella. Mi amor, tú le das olor a mi vida, eres la niña de mis ojos Para lo más pequeño del hogar, ya se estrenó la era de hielo, choque de mundos Voy a terminar contigo ¿Qué? Pero planee todo el futuro A raíz de las travesuras del pequeño Scratch, nuestros amigos Sid, Manny y Diego Se embarcarán en otra nueva aventura para evitar que un asteroide choque contra el planeta ¿Tú crees que eso cause algún problema? Este film es dirigido por Mike Tundermeyer y Galen Teichu ¡Amenaza de extinción, Buck! ¡Esta placa es la clave! ¡Iremos a esa solo de impacto! Y cuenta con las voces en inglés de Jennifer Lopez, Josh Peake, Queen Latifah, Sean William Scott, entre otros ¡Y luce fabuloso! Esta nueva película promete hacerte reír a carcajada ¡Vámonos de aquí! El impacto ocurrirá en unos 16 segundos, 15 segundos, 14 segundos Ya captamos, gracias Vamos a captar otra cosa La era de hielo, choque de mundos Y para finalizar esta cartelera, ya se estrenó Demolición Nos muestra como Davis Mitchell, interpretado por J. Hall & Hall, sobrelleva su vida desarmando cada parte de su hogar, tras la repentina muerte de su esposa Pero al aparecer Karen, interpretada por Naomi Watts y su hijo, hará que Davis reconstruya su vida Esta cinta es dirigida por James McBally No me gusta, Davis Julia era una chica buena, una buena persona Aparte de eso, no creo que no sabía quién era realmente Siempre dijo que no me pagué atención Estamos separando mi maravilloso Había amor entre yo y Julia Solo no me cuidé de ella Como han podido observar pasajeros, la cartelera está super interesante Así que no se queden en casa este fin de semana y nos vemos en el cine Como todas las semanas, traemos los mejores videos del internet, los más graciosos en las curiosidades de Isu Buena gente, ¿cómo están chicos? Espero que estén bien porque yo no lo estoy Y bueno, el motivo no los puedo decir, pero... Y bueno, por culpa de eso, esto es lo más interesante que he encontrado Dentro vídeo No, es broma, no es lo único que tengo también Les traigo lo más adorable que estoy seguro, verás hoy Dentro vídeo ¡Qué guante! ¡Gracias! Son adorables. Pero bueno, ahora hacemos un c**o radical para hablar sobre un amante de Snapchat. Y hablando de eso, voy a aprovechar para tomarme un selfie. ¡Gracias! 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 Y llegamos al último vídeo y mi favorito. Contemplen a esta niña y no se vuelvan a meter con ella nunca más. ¡Dentro vídeo! Este vídeo es especialmente para vos. Sí, para vos, a la que le presté la goma y nunca más me la devolviste. ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? ¡No te voy a invitar! 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 Y hasta aquí mis curiosidades, nos vemos la próxima semana. y no lo olviden, portarse mal y ser feliz. ¡Chao! Chicos, no se olviden de buscarnos en Facebook y YouTube como Medio Pasaje y en Twitter como arroba MP y un bajo a todo demás. No sabemos que ir a un corte comercial, pero no se despeguen que venimos con más en Medio Pasaje. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. CEMAS. Estudia en la UAP. A pesar de este frío, nuestra querida reportera Laura salió a las calles para preguntarle a las personas y averiguar cuánto saben los peruanos. Llegamos a julio, señores. Mes de la patria. Todo el mundo empieza a sacar su banderita, empieza a disfrutar de algunas danzas típicas. Pero antes de disfrutar de esta fiesta nacional, los peruanos conocerán algunas de sus riquezas. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas, playas, es mi Perú. Así, Manuel Raigada describe a esta hermosa tierra que nos vio nacer y que en pocas semanas estará conmemorando sus 195 años de independencia. Y si hablamos de celebración, los peruanos sabemos muy bien cómo hacerlo a través de diferentes actividades. Pero, ¿será justo que el próximo 28 y 29 de julio festejemos sin conocer alguna de las riquezas del país por las que nos sentimos tan orgullosos? Una consulta, ¿sabes el nombre de alguna riqueza con la que cuenta nuestro país? Todo lo que es fauna. En la selva, pero no. Ya, de fiestas patrias, ¿usted me podría decir, ¿conoce alguna de las riquezas con las que cuenta el Perú? Claro, todas las riquezas. ¿Cuál de ellas que ahorita no se ha agarrado en otra cosa? ¿El nombre de algún recurso natural que nosotros tenemos? Yo corro contigo. ¿El nombre de una riqueza? ¿Una de las riquezas? ¿Cómo la preguntamos? ¿De las riquezas con las que cuenta nuestro país? Yo soy nuevo por acá, ¿sabes? ¿De dónde es usted? De Chiclayo. ¿Se sabe bailar marinero? Ah, no tanto. ¿Cómo que no? ¿Cómo va a dejar mal a los chiclayanos que vienen acá? Un pasito chiquito, un pasito chiquito. ¿Tú podrías decirme si conoces o sabes el nombre de alguna riqueza que tenga nuestro país? ¿Alunarri? Bueno, claro, hay un montón. ¿Alguno recurso natural? ¿Alguno que salga las moneditas de sol, por ejemplo? ¿No? ¿Tú sabes? No hay excusas. Existen hoy mil formas de aprender más sobre el Perú. Está prohibido que este mes se vaya sin conocer algo nuevo sobre nuestra tierra. Y nuestra siguiente nota tiene que ver con la cirugía en los jóvenes. Hablamos con un especialista y nos contó alguna de las prevenciones que deben tener los jóvenes al momento de tomar esta decisión. Así que vamos a verlo. Recurrir a la liposucción, retocar tu nariz, mejorar tus orejas, implantarte silicona en tus pechos, labios o en las piernas, disminuir esos kilos de más, eliminar esas temibles patas de gallo, arrugas o estrías. Las cirugías son algunas de las tantas preocupaciones de la gente hoy en día en nuestro país. Las cirugías han dejado de ser un recurso de uso exclusivo de las estrellas de cine y celebridades. Ahora, casi todas las clases sociales recurren a ella en busca de una mejora a su imperfección. Siempre al realizar una cirugía tienen que ser mayores de edad. Uno sabe que un chico joven a veces no tiene los recursos propios para realizarse un procedimiento. Entonces el padre o el apoderado sí o sí de todas maneras tiene que apoyar esto porque si no, él es el benefactor, él es la persona que finalmente va a pagar la cirugía. Pero el hecho de que un joven se haga una cirugía no es un cambio que se produjo recientemente. Antes una de estas eran muy costosas y solo tenían pocas sesiones en realidad. Es a causa del avance tecnológico y el abaratamiento de los precios, lo que conllevó a que mucha gente pierda su miedo a las agujas y al bisturí. Sin duda alguna, los medios de comunicación como la televisión son uno de los mayores causantes de este hecho. Todo lo que es medios y que permite, digamos que exagerar la impresión de la idea, de la imagen que uno tiene de mujer, de hombre, como un dios. Entonces, si los chicos no ven que se encuentran dentro de este prototipo, entonces surgen problemas. Algunas prácticas que se hacen más los jóvenes y adultos en la actualidad son la prótesis de mama, la liposucción, la otoplastía y la rinoplastía, por razones estéticas o de autoestima. Ya sea la razón, la cantidad de personas que se hace una cirugía sigue creciendo y en sí la cantidad de lugares que quieren ser modificados. Pero someterse a una cirugía no siempre es malo. Si es algo que te has decidido cambiar para mejorar un problema de nacimiento o una imperfección causada, y no por pura banalidad, se puede recurrir a esta. Es necesario también hablar sobre el tema con los padres, para que sepan sobre tu incomodidad y así puedan entenderlo. A pesar de todo, ellos pueden convertirse en una parte de este gran cambio y ayudarte a pasar por él si es necesario. Ya lo saben pasajeros, hacerse una cirugía es un tema que debe tratarse con los padres a la hora de querer hacerse una intervención de cualquier tipo. Pero hay que tener cuidado en saber evaluar la situación en la que están. Aconsejarles y ofrecerles la ayuda necesaria es una opción fundamental. Y si hay una motivación clara y razonable, buscaremos siempre los mejores servicios quirúrgicos para ofrecerles la mejor solución posible. Invitamos a todos los chicos de Mediapasaje a que nos puedan ubicar a través de nuestra página de Facebook, Silvia Plástica Martínez, o nuestra página web www.silviaplásticamartínez.com.pe Tenemos muchas consultas de mucha gente, siempre nos contestamos. A veces hay mucha información que ya tendrían que venir a pasar a una consulta. Esta semana en nuestra secuencia del toque, Simena Dávila nos contará cuáles son los emuladores con los que podrás disfrutar juegos de PlayStation y Super Nintendo en tu celular. ¿Quién no ha jugado en Super Nintendo? ¿O quizás en la primera versión que lanzó PlayStation? Pues en esta ocasión les traemos 5 aplicaciones de emuladores para que puedan seguir disfrutando de sus juegos emblemáticos en sus teléfonos. Así que así empieza al toque. Empezamos con la aplicación Super Retro 16. El emulador SNES por excelencia ha sido desarrollado para brindar la mejor versión de jugabilidad más rápida posible. Encuentra y juega fácilmente todos tus videojuegos y podrás escanear tu teléfono para ver la lista de rooms que tienes guardados. Disfruta de la emulación más rápida con la mejor compatibilidad de juegos. Los detecta automáticamente. Tiene compatibilidad excelente con mandos externos. Modo multijugador en red por Wi-Fi o Bluetooth. Posee un editor avanzado de mandos en pantalla. Tiene desarrolladores centrados en la emulación de SNES. Super Retro 16 se actualiza con regularidad y tiene soporte. Ahora vamos con Drastic. Con esto podrás jugar tus juegos de DS en tu Android con alta calidad y reacción. Totalmente compatible con los complementos en los controladores y los controles físicos en los dispositivos como NVIDIA Shields y Xperia Play. Personalice la colocación y el tamaño de las pantallas de DS por modos vertical y horizontal. Sincronizar el guardar los juegos con su espacio en Google Drive en línea. Guardar y renaudar su progreso en cualquier lugar con salvar estados. Aumentar la velocidad de la emulación con el avance rápido. Ahora seguimos con My Boy. Un emulador con todas las funciones accesibles para ejecutar los juegos de Game Boy. Además que está disponible para una gran gama de celulares Android. Lo más destacado es... Emulación más rápida, por lo tanto ahorra la batería al máximo. Compatibilidad muy alta en juegos. Ejecutar casi todo sin ningún problema. Guarda los juegos en cualquier momento con la captura de pantalla. Tiene la posibilidad de abrir el teclado en pantalla con los botones de acceso directo. Así también como cargar y guardar. Crear y cambiar a diferentes perfiles de pantalla de diseño de páginas y de asignación de clave. Crear accesos directos para lanzar fácilmente a tus juegos favoritos desde tu escritorio. Ahora seguimos con EPS-XE. Es la aplicación más conocida para emular juegos de PlayStation en celulares Android. Incluye soporte para mandos virtuales en la pantalla táctil y mapeo de mandos físicos con soporte de controles analógicos. EPS-XE para Android incluye gráficos mejorados mediante el OpenGL, gracias a un plugin. Finalmente tenemos la aplicación PPSS-PP. Con esta aplicación puedes disfrutar de todos los videojuegos de PSP. Existen dos versiones. Una gratuita la cual posee publicidad. Sin embargo, la versión de paga es más completa ya que dispone de más opciones y obviamente está libre de publicidad. Aunque no siempre va a correr a toda velocidad en todos los dispositivos. Ten en cuenta que los dispositivos basados en ARMv6 pueden tener varios tipos de problemas. Es recomendable para dispositivos más modernos. Así que si tal vez te entró un poco la nostalgia y quieres volver a disfrutar de estos juegos que jugábamos de repente cuando éramos niños, pues descárgate cualquiera de estas aplicaciones. Así que esto ha sido todo por esta semana en Altoque. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Medio Pasaje. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Y llegamos a una de las partes favoritas de nuestros pasajeros, la secuencia musical. Y esta vez tenemos a Ni Vos Ni Voto que viene a presentarnos un show de alto voltaje. Además, seguimos con los preparativos para el Indie Festival. Así que vamos a ver rápidamente la secuencia musical. Como cada semana, Medio Pasaje te trae lo mejor del ámbito musical. Es por eso que te contamos que Claudia, vocalista de una de las bandas más emblemáticas del rock peruano Ni Vos Ni Voto, estuvo nuestras instalaciones para contarnos sobre el próximo evento que tendrán este 16 de julio en el Salón Imperial del Centro de Lima. Estamos en el Rock and Salute Fest. Esto va a ser el sábado 16 de julio. Los invitamos a todos porque va a estar brutal. Estamos con muchas bandas más. Estamos con la gente de Blizzard Hunter, con The Funeral Symmetry, con Mouser, con Serial Asesino, con Cocaine Cowboys, esta estigma. Muchas bandas más de la onda. Rock, metal, está así bien, bien, bien pesado. Será un concierto lleno de puro rock y metal donde la banda Ni Vos Ni Voto aprovechará la ocasión para tocar lo mejor de su repertorio y también su última canción que hace poco han estrenado llamada Locura. Nuestros discos están en Spotify, están en Apple Music, están en Amazon, están en todos lados para el download digital y están en las tiendas. Acabamos de lanzar nuevo video, Locura, sí, justamente también chequenlo, está en el canal de YouTube y está buenísimo. Hace un par de días, así, primicia ha sido el estreno. Ni Vos Ni Voto estará acompañado de bandas como Mouser, Armagedón, Serial Asesino, Agria, Cocaine Cowboys, entre otros, lo que promete ser un gran concierto. Así que no dejes pasar esta oportunidad para disfrutar de lo mejor del rock peruano. No se olviden de vernos, visitarnos en el Rock and Salute Fest, esto va a ser en el Salón Imperial el sábado 16 de julio. Estamos Ni Vos Ni Voto, Armagedón, Mouser, está Serial Asesino, está Blizzard Hunter, The Fallen Simétrico, Ken Cowboys y muchas bandas más. Va a estar súper brutal. Los esperamos a todos. La banda de rock Trabocorto será otro de los grupos que estará este 23 de julio en el Festival Renacer. Luego de un tiempo de ausencia, han regresado con las pilas recargadas y prometen dar todo un espectáculo con lo mejor de su repertorio de todos sus discos. Básicamente nosotros como banda nos hemos puesto un objetivo de tener regularidad porque a veces anteriormente a veces tocábamos bien, a veces no y eso va a hacer que el mismo músico a veces se ponga una exigencia mayor. Entonces como que estamos manteniendo una plantilla de canciones que el público siempre pide, que siempre quiere escuchar, los temas clásicos digamos, que la gente quiere escuchar. Y por ahí entre concierto y concierto tratamos de poner 5 canciones, 4 canciones nuevas. El Festival Renacer está cada vez más cerca y las entradas ya casi se agotan. No dejes pasar la oportunidad de gozar de grandes bandas de rock como Trabocorto, Tifonía, Diazepam, Hazme Reír, entre otras acompañadas de la banda argentina Dos Minutos. Además Pedro Bejar, productor del evento, nos da la última novedad para todos los fans. Bueno, la gente que tenga sus tickets para renacer van a tener la posibilidad de tener una firma de autógrafos con las bandas el día domingo 17 de julio. Y también, ojo, importante, el día viernes 22 de julio una firma de autógrafos con los chicos de Dos Minutos de Argentina. Así que ya tienen más que suficiente con la entrada. Y cada vez está más cerca la sexta edición del Lima Indie Festival. Rod Blanc, interpretante de Monsters, será una de las bandas que podremos escuchar en este evento que dará que hablar. No dejes pasar la oportunidad de escuchar lo mejor del Indie del Perú con bandas como Trabocorto. Turista, los Outsiders, Autobús, Mundaka, Root Blanc, entre otros que estarán este martes en el Centro de Convenciones en Mazo. Hola amigos de Medio Pasaje, los saluda Carlos Comson. Y quiero invitarlos a todos ustedes este sábado 16 de julio a participar en esta sexta edición del Lima Indie Festival. Donde van a estar 14 bandas en vivo. No se las pueden perder. Las entradas están a la venta en joinnews.com y en la Galería Unresil, en las tiendas El Grito y en Moving Sound. A las 5 de la tarde empieza el festival, no se lo pueden perder. Y no se olviden que este 12 de julio, Estelares llega a Lima para tocar lo mejor de su repertorio para todos los fans peruanos. Corre por tus entradas a Teleticket y no te pierdas a la banda argentina en vivo este 12 de julio en la noche de Barranco. Es momento de irnos a un pequeño corte comercial, pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Ya volemos! Universidad Alas Peruanas Volamos alto para llegar lejos Más investigación Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura Más carreras profesionales Enfermería Gerontología Estomatología Obstetricia Ciencias de la comunicación Medicina humana Derecho Medicina veterinaria Turismo, hotelería y gastronomía Ingeniería civil Educación Ciencias del deporte CEMAS Estudia en la UAP Pasajeros, en la siguiente nota hablaremos de algo que se ha vuelto muy popular en las redes sociales que son los memes Estas divertidas creaciones que han causado toda una sensación entre los usuarios de Facebook, así que vamos a recordar los más populares No se ha topado alguna vez con un meme en internet Estas imágenes se han vuelto parte de nuestro día a día, pues nos hacen reír, pensar y a veces hasta conmovernos ¡Qué lindo gatito! El término lo inventó el biólogo Richard Dawkins en 1976, en su libro El Gen Egoísta Para definir esas frases, conductas o melodías populares que existían en cada cultura que se propagan a través de la imitación En pocas palabras, tomar un chiste, hacerle variaciones y repetirlo Muchas, muchas veces hasta que aparezca uno nuevo y así sucesivamente Desde que se creó el internet, la gente que usaba los primeros foros compartían imágenes e ilustraciones para caracterizar sus reacciones o emociones A través de caras o dibujos graciosos La siempre aceleradora cultura cibernética nos tiene comunicándonos más Y por tanto, los memes se generan y se mueren más rápido Así pues, los memes que conocimos en un comienzo como el troll, Yao Ming, me gusta, no me gusta y demás Han sido olvidados desde hace mucho Al día de hoy los memes a las justas duran meses Hay que aceptarlo Todos alguna vez usamos el oye, qué rico o el hola, qué hace Pero seguro ya ni te acuerdas para qué servían o cómo nacieron Como hablar de cada uno de los memes nos tomaría demasiado Hoy repasaremos los memes que han sido tendencia en los últimos meses Salido de un programa educativo japonés no muy conocido Tenemos a Pedro el Mono Una marioneta que representa a un niño en crecimiento y las cosas que va aprendiendo Sin embargo, gracias a los peculiares gestos que hace Ha sido usado para una infinidad de memes Otro meme salido de un programa de televisión es el de Esteban Del programa Caso Cerrado Quien ha sido hecho famoso por su frase Estúpida mi pelo, idiota Nuevamente, internet ha creado variaciones de esta línea para sacar toda su chispa Otro meme muy popular de este año es Sponja Gar El Bob Esponja Cavernícola de la famosa serie Como podemos ver, los memes se pueden llegar a convertir en verdaderos fenómenos Pero, ¿qué pasa cuando traspasan las barreras de internet? Muchos sucesos de la vida real también son motivo para que los trolls de internet creen memes En este apartado no podemos dejar de mencionar Los memes que se han generado por los finales de la Copa América y la Eurocopa Como hemos podido ver, los memes no son eternos Pero siempre podemos contar con que habrá alguna nueva imagen Que estará de moda y nos sacará sonoras carcajadas ¡Cállate, niña! Para los adictos a las series, hoy en Control Game Josie Alba nos trae una reseña de Star vs. la Fuerza del Mal Previos a su segunda temporada Esta vez Hola, ¿qué tal amantes de los videojuegos, cómics y más? Soy Josie Alba y después de un viaje intergaláctico Estamos aquí de nuevo en tu bloque freaky favorito de la televisión peruana ¡Control Geek! ¿Les gusta Mabel de Gravity Falls? Pues esto es aún más Mabel Star vs. las Fuerzas del Mal Otra serie de Disney XD Sí, aquí vamos de nuevo con cartoons modernos que los Nostalphics odian Pero que ciertamente son mejores que cualquier dibujo de los inicios de 2000 Gracias, gracias Yo también los amo, gracias, gracias En fin, Star es una princesa de una dimensión alternativa llamada Meuni Un día, sus padres se cansan de los desastres económicos que Star causa Y deciden mandarla a la Tierra Para que viva una vida normal y estudie en una secundaria normal Y de vez en cuando pelee contra su archienemigo, Ludo Incluso hace un amigo Marco Díaz, el mexicano Como decía, Star tiene ese humor estilo Mabel Raro por ratos, sobreactuado por otros Pero hay que darle crédito a esta serie por buscar el humor en base a situaciones incómodas Y hasta potencialmente perturbadoras Las secuencias de acción están dirigidas todas con un ritmo envidiable Y mientras en la mayoría de caricaturas de este tipo, uno de los dos siempre va a ser el cobarde Aquí tanto Star como Marcos son competentes y dan pelea por igual Y si bien no estamos hablando de una historia tan compleja como las de Hora de Aventura o Steven Universe Los escritores se las han arreglado para incluir momentos emotivos que no desentonan con el estilo de la serie Bueno, a veces sí Hay que decirlo, no todo en esta primera temporada ha sido perfecto La poca cantidad de episodios y la corta duración de cada uno han jugado en contra de la serie Y su principal víctima ha sido el desarrollo de personajes Solo para dar un ejemplo, en el primer episodio, Star y Marco recién se conocen Y en el segundo episodio ya son mejores amigos de toda la vida O sea... Eso no quiere decir que no exista desarrollo de personajes Está ahí, pero la mayor parte del tiempo se siente algo apresurado Lo que sí han sabido aprovechar es a sus villanos Y vaya que han logrado mucho con ellos Mientras que en Gravity Falls se la pasó toda la primera temporada con un villano infantil Para recién presentar a fondo el verdadero villano en la segunda y última temporada En Star vs las fuerzas del mal tuvimos a un villano infantil Pero que fue dejado de lado para presentar y desarrollar a Toffee, el verdadero villano Y de paso, se nos presentó a una tercera enemiga para la segunda temporada Y todo esto en 26 capítulos de 10 minutos de duración Eso señores, es un gol de media cancha Con todo esto dicho, olvídense de sus perjuicios y denle la oportunidad a esta serie No es perfecta, pero si le tienen el suficiente interés, se van a enganchar Esto ha sido todo por esta semana No se olviden de darle like a la página de Mediopasaje en Facebook Soy Josie Alba y estaremos en contacto Chau, chau Y para saber todo lo que pasó en nuestro país y también en el extranjero Vamos a ver el resumen de noticias Iniciamos la semana con estas imágenes Dos animales marinos poco avistados en las playas limeñas Un tigurón de aleta y una ballena jorobada Que alarmaron y sorprendieron a pescadores en Punta Hermosa y Playa Redondo Según los especialistas, estas especies viven en nuestras aguas Pero es muy extraño verlas en la orilla del mar Con este simpático meme de un personaje de X-Men La Policía Nacional del Perú pide verificar cuantas líneas de celulares tienes registradas a tu nombre Según explicaron en Facebook, con entrar a la web de Ocitel se puede verificar cuantas líneas telefónicas tienes a tu nombre y apellido Con una nutrida marcha, periodistas, estudiantes y agremiaciones manifestaron su respaldo a Roxana Cueva y Karina Novoa de Panorama Por ser denunciadas por traición a la patria al revelar supuestos secretos nacionales Cuando la única verdad fue revelar el mal manejo del dinero por parte del Estado en el BRAE Aclaró la directora periodística del programa Dominical El anuncio para la obtención del brevete luego de la prueba de manejo en la vía pública recién tomará vigencia en el 2017 De acuerdo con lo dispuesto en un nuevo reglamento de licencias de conducir del Ministerio de Transportes La Ciudadela de Machu Picchu contará con una nueva ruta científica cultural de pinturas rupestres Así lo dio a conocer el director de este parque arqueológico El antropólogo Fernando Astete Victoria 20 años después mucha gente está comiendo carne clonada de la descendencia de Dolly La oveja más famosa del mundo Y es que la clonación con fines ganaderos se practica en varias regiones del mundo La Liga contra el Cáncer presenta Juntos y Liga Una comunidad solidaria que une a jóvenes y adolescentes que se realizará el 7 y 8 de septiembre Y contará con la participación de universidades, institutos y organizaciones Y nos vamos pasajeros con este divertido selfie ¿Qué iba a imaginar el turista? Que al tomar la foto el oso perezoso aparecería tan sonriente Hasta la próxima semana Es momento de irnos a un pequeño corte comercial Mientras tanto yo los dejo con esta linda vista Universidad Alas Peruanas Volamos alto para llegar lejos Más investigación Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura Más carreras profesionales Enfermería Gerontología Estomatología Obstetricia Ciencias de la comunicación Medicina humana Derecho Medicina veterinaria Turismo, hotelería y gastronomía Ingeniería civil Educación Ciencias del deporte CEMAS Estudia en la UAP Como cada semana en nuestra secuencia de Boleto Hoy te mostramos los mejores estrenos de algunas obras teatrales Y para esta ocasión tenemos a La Odisea Y para los más pequeños Mago de O Como todas las semanas Medio Pasaje te presenta las últimas novedades del ambiente teatral Empezamos con la obra que se presenta en el teatro a la plaza La Odisea Con un reparto de lujo para sorprenderte de inicio a fin Y para que no te pierdas de nada La dramaturga crea dos obras Y puedes disfrutarla una independientemente de la otra En La Odisea Ulises y el Cíclope El héroe inicia su regreso a casa Para reencontrarse con su esposa Penélope Y su hijo Telémaco Sin embargo tendrá que superar varios desafíos Y la presencia de seres míticos Con ingeniosas y divertidas ideas Dos obras Ulises y el Cíclope Que es más o menos La Odisea de Ulises Por regresar a Ítaca Y Ulises y Penélope Es por fin el encuentro de esta familia Que se vuelve a unir después de muchísimos años Que es Telémaco Que es el hijo Penélope que es la esposa Y Ulises Y es una historia de amor muy bonita Está dividida en dos obras Son dos obras cortas juntas Complementarias La primera es más musical La segunda está más abocada A la historia del reencuentro De Ulises y Penélope Que no se ven hace como 20 años En Ulises y Penélope El amor será el motor Para que la historia se desarrolle Entre un Ulises rodeado por brujas Fantasmas Monstruos Dioses Y un nostálgico Por tener siempre La presencia de su amada Por el lado de ella Los oportunistas pretendientes Quieren quebrantar su fe Diciéndole que su esposo No ha sobrevivido ¿Podrá Penélope Mantener su propia fortaleza Y lealtad? Bueno, yo hago el ama De Ulises Que es la persona Quien lo cría Ahorita soy vecina Como Poseidón Que es el dios del mar Hago de Calipso Que es una semidiosa La reina Madre del reino de Alcinos Un marinero Ahorita soy Hermes Que es uno de los ángeles Guardianes del Monte Olimpo Que es el mensajero Hermes es el que le va Llevando los mensajes Ulises para que vuelva a casa Y es un personaje divertido Que finge No, funge De un héroe Super audaz Y vital para la historia Pero en verdad Es uno de los ángeles torpes Que cada vez le embarra Porque se equivoca De donde llega Y bueno Tienen que venir a verla Para ver Todas las cosas Sí, le mete un poco de humor A la obra Eso sí La Odisea del Teatro La Plaza Es una propuesta ágil Que aprovecha Todos los recursos Teatrales Como máscaras Títeres Proyecciones audiovisuales Y música en vivo Además cuenta con actores Como Rodrigo Sánchez Patiño Fiorella de Ferrari Andrés Salas Pablo Saldarriaga Joaquín Escobar Guillermo Castañeda Entre otros Así que compra tus entradas De manera online En Atrápalo O en la misma boletería De local Por otro lado En el Centro Cultural La Farra Nos presentan la obra El maravilloso Mago de Oz Una adaptación Del cuento original De Liam Frank De 1900 Esta historia Se centra en una niña Llamada Dorita Que vive en Kansas Con sus tíos Y su perro Totó Un día aburrida por todo Es llevada por un tornado Un lugar mágico Llamado Ciudad Esmeralda Y es ahí donde decide Regresar a su casa Pero el Hada del Sur Le dice que para volver Tiene que buscar Al maravilloso Mago de Oz Yo soy la bruja Del oeste Él es el mago de Oz Y también nos acompaña El león miedoso El espantapájaros El hombre de lata Y una niña Que se llama Dorothy En el camino Conoces divertidos personajes El espantapájaros El hombre de lata Y el león Con quienes vivirá Una experiencia única Y tendrán que enfrentarse A la malvada bruja del oeste Para poder obtener Lo que tanto desean Muy bien chicos No se la pueden perder Empezamos el sábado 2 de julio Estamos los sábados Y domingos A las 5 de la tarde Los sábados en Los Olivos Y los domingos en Barranco Venga los esperamos Si los esperamos El maravilloso mago de Oz Sin lugar a duda Una apuesta en escena Que te envolverá De principio a fin Corre por tus entradas En los módulos de teleticket De One y Metro O en la misma boletería Del recinto Que la temporada Va hasta el 29 de agosto Nos vemos Y ahora nos sentimos Muy felices De presentar Una nota con sonrisas De arco iris Así que vamos a conocer A este grupo de jóvenes Que se encargan De ayudar a nuestra sociedad La campaña Sonrisas de arco iris Nace con el objetivo De promover Y establecer Una red de protección social Que ayude a mejorar Las condiciones Del centro de integración infantil Mi pequeño Belén Ubicado en el sector 6 Asociación San Juan de Miraflores Manzana C Lote 4 Del distrito de Villa El Salvador Este centro nace Como consecuencia De ver a tantas mujeres Que tienen a sus hijos pequeños Y no tenían un lugar Donde dejarlos Y en este centro Pues tratamos de Atenderlos a los niños Como si fueran nuestros hijos Este proyecto Está conformado Por un grupo De jóvenes universitarios Que fueron sumándose Y hoy conforman Un eslabón humano Siendo casi 40 personas Esto nació Como un proyecto universitario Como una materia Decidimos agruparnos Varios chicos De un ciclo Y solo queríamos ayudar Y encontramos Mi pequeño Belén Un lugar que tiene Muchas carencias Muchas necesidades Y que Y que vimos Que podíamos aportar Un granito de arena Y nació Sonrisas de arco iris Un proyecto social Que se encarga De apoyar a los niños De mi pequeño Belén Dicho centro Abre sus brazos Solidariamente Para colaborar Con estas familias A pesar de no contar Con los medios Económicos necesarios Se dedican al cuidado De niños De 2 a 12 años Ellos Son hijos De madres Trabajadoras Y familias Que luchan Por brindar Un sustento A su hogar Y que en mi pequeño Belén Hallaron un lugar seguro Y con facilidades Para encomendar A sus pequeños Y tenemos niños Desde los 6 meses Hasta los 15 años Cuando son hermanitos Es un centro De atención integral Infantil Porque acoge A niños De diferentes edades Vienen y desarrollan Las tareas del colegio Algunos simplemente Pues vienen a jugar O a desarrollar Sus habilidades básicas ¿No? Sin embargo Las carencias del lugar Son diversas Si bien Con la ayuda De jóvenes Y otras almas caritativas Que colaboraron Con material educativo Juguetes y ropa Se ha podido mejorar Las condiciones del lugar Como la implementación De una sala lúdica Y la construcción De un baño digno Aún existen Varias mejoras Por realizar Encontramos Muchas necesidades El agua O sea A veces No llegaba el agua La luz No tenían luz El lugar No tenía paredes El baño Pues era un baño Muy precario No tenía un bañito Pues tan arreglado Lo mínimo Indispensable Sin tarrajeas De nada Pues uno de los cambios Que han hecho ellos Ha sido esto El bañito Me lo han dejado Totalmente transformado Cada uno De los niños Tiene una historia Que pide ser escuchada El compromiso De Sonrisas de Arcoiris Es ser la voz De quien lo necesita Para ello Requieren contar Con el apoyo Y la difusión De todos Para contribuir Con esta noble causa Todos de la mano Iluminaremos vidas El cariño Que le ponemos A este proyecto Es inmenso Y lo único Que esperamos Es que la gente Pueda ver esto Y se motive También a ayudar A venir A compartir con nosotros A conocer a los niños A formar parte De esto Que cada vez Se hace más grande Llegamos Siendo 30 personas Y ahora tenemos Chicos que vienen Del extranjero A ayudarnos A dar clases De idiomas De inglés A ayudar A hacer jardinería Y todo enseñándole A los niños Porque el fin Aquí es que Ellos estén felices Ellos Se dirigen A ustedes Con esta esperanza Juntos Se podrá cambiar La realidad De los más inocentes Y vulnerables El apoyo Que le solicitan Dibujará Una sonrisa En cada rostro Los pequeños Nos necesitan Unidos Ayudemos A crear condiciones Dignas Para ellos Protejamos A nuestra niñez Juntos No hay imposibles Tenemos Facebook Tenemos Twitter Tenemos Instagram Pueden también Llamarnos A los teléfonos 980 65 26 68 Todos los nativos Serán muy bien recibidos Cualquier ayuda Para nosotros Es importante Y esperamos Poder contar Con su colaboración Siempre Los niños De Mi Pequeño Belén Estarán felices De poder recibir Ayuda De las demás personas Así que ya sabes Pasajero No te olvides De seguir A Sonrisas de Arcoiris En Facebook Twitter E Instagram Y colabora Con los niños De Mi Pequeño Belén En medio pasaje Te traemos cine Astronomía Teatro De todo Pero también Tenemos un espacio Para el deporte Por eso vamos a ver Medio tiempo Las olimpiadas De Río 2016 Están cada vez Más cerca Y este lunes 11 de julio Se cierra La etapa De clasificación Para estos Juegos Olímpicos Por esta razón Haremos un repaso De todos los peruanos Clasificados arriba 14 en atletismo 2 en remo 2 en tiro 2 en vela Así como un representante Por cada una De las siguientes disciplinas Equitación Gimnasia Judo Y Taekwondo Las representantes De atletismo De mujeres Son Inés Melchor Quien competirá En los 10.000 metros Kimberly García Y Jessica Janko En los 20 kilómetros Marcha Mientras que en maratón Las encargadas Son Wilmar Y Zapana Giovanna De la Cruz Gladys Tejeda E Inés Melchor En marones Los atletas Que dejarán en alto El nombre del Perú Son en los 5.000 Y 10.000 metros David Torres Y Luis Hostos Respectivamente En los 20 kilómetros Marcha Pavel Chihuán Y Paolo Yurivilca En los 50 kilómetros Marcha Repite el plato Pavel Chihuán Junto a Luis Henry Campos Mientras que Willy Canchanya Raúl Pacheco Y Raúl Machacuay En maratón En la disciplina De equitación Nos representará El jinete Alonso Valdés En el evento De salpio individual En gimnasia Ariano Rego En judo Juan Miguel Postigos En la categoría De 60 kilos En remo Los clasificados Son dos Camila Valle Y Renzo León García Ambos En school individual Tiro Con Francisco Bosa Ganador De la medalla De plata En los Juegos Olímpicos De Los Ángeles 1984 Y Marco Carrillo En vela Paloma Schmidt Y Estefano Pesquera Ambos Enlace radial Y finalizando Con Taekwondo Yulisa 10 Canseco En 49 kilos Río 2016 Está a la vuelta De la esquina Inicia el 5 de agosto Y todos Debemos estar listos Para alentar A nuestra delegación Así que atento Porque aquí En medio pasaje Te mantendremos Al tanto Del desempeño De nuestros atletas Olímpicos Bueno chicos Hemos llegado al final Del programa Y tenemos que despedirnos Recuerda que estamos En Facebook y Youtube Como Medio Pasaje Y en Twitter Arroba MP Guión bajo A TV más Queremos mandar un saludo Muy especial A nuestro nuevo Camarógrafo Santiago Caldas Y a todas las personas Que nos siguen En nuestras redes sociales Tenemos una cita Todos los sábados Y domingos A la una Mientras tanto Los dejamos Con la primera Muestión De A TV más Nos vemos La próxima semana Chicos Chao ¿Qué pasó? Tú empiezas Ah verdad En Que nos va a mandar Un saludo Un saludo muy especial A Santiago Caldas Nuestro nuevo Camarógrafo Ponchalo Ponchalo Queremos mandar un saludo Muy especial A nuestro nuevo Camarógrafo Santiago Caldas No lo voy a ponchar Te está diciendo Verdad No lo voy a mandar un saludo 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 Gracias por ver el video.